¿Con quién? ¿Y yo? ¿Te llamo? ¿Me llaman? ¿Me llaman? ¿Cómo se va a ir acá? ¿Qué es el transporte de Ciclas? ¿Qué es el transporte? ¿Te llaman un transporte de cartahena? ¿Qué es el transporte de cartahena? ¿Eran transporte de cartahena? ¿Nos vamos a ir para allá? La segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. ¿Ves la Chevrolet? Este fue conmigo cuando fui a Bucaramanga, si ese es ese. Sí. Viste que tan buena que nos salió, ¿no? ¿Cuál Chevrolet? La roja, la de Platón, la grande. Sí. La carro tan buena. ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Cierto! El Maldita va rápido Es bueno a Cassia Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré, nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré, nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Te llorarás, muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo Te llorarás, muy triste, llorarás